y uno que dice, oye, oye, uno que dice que, espérate, espérate, espérate si, dime, ¿qué es la muerte con él? dime, dime, no, 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 no es este, no es este, es uno que dice que, ¡Degresión! 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 ¡Dale, chichera, dale, chichera, dale, dale, dale! ¡Chichera, dale pa' allá! ¡Dale pa' allá, oye lo que te traemos ahora! ¡Degresión, puta! ¡Degresión! ¡Degresión, puta! 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 a mí no se me gusta a mí no se me gusta a mí no se me gusta con la varilla fue con la varilla fue con la varilla fue si, si, si con la varilla se me gusta se me gusta 7 vueltas oro 2 y 2 y 2 el tipo que sabe de esto con los huevos de los secos seco, seco seco, seco eso fue que dicen, oye que vieja para el vino afuera con tu organismo porque te desespera no sabes mi caso lo que estás alentado vamos a juntar un dinamoncillo pa pa pera pa pera, pa pera, pa pera oye, pa pera es esta vaina ella me dijo que no soy pero yo soy quien soy se acuerdan lo que soy se acuerdan lo que soy se acuerdan lo que soy yo que soy se acuerdan lo que soy a mi lo que me gusta es que me huele mi café a mi lo que me gusta es que me huele mi café a mi lo que me gusta es que me huele mi café a mi pobre ca dé Giraboy no lo guerrilla fue lo guerrilla fue la varilla no 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 el café la señora la cama el puño le pegaba la señora 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 las frutas frías yo voy a meter el micrófono muy bonito, tu eres mi gran uno de este tipo hay dos vientos tambien, solizando puede que lo se como el gran señor del gato yo tengo toda linda vela que hay hay de ganar mis panitas inside puede que lo se yo te voy a tocar agua por ahí tambien el animal que no pueden conmigo que estos han de seren como eres la buena SONO VIVIERON 1, 2, 3, 3, 2 SONO VIVIERON ALLÁ ESTÁ SONO VIVIERON oye que lo se maldito le estoy avisando y oye que lo se maldito sigo volgando una cosa que nunca se ha visto la metaforal ni cuando es maldito lo que tu dijiste lo que tu dijiste oye oye lo que tu dijiste la que se casen conmigo lo me ha regalado a mi oye que lo se maldito quien se maldito dice manito tambien lo hago el killing por ahi esta ni pa ni tal feeling oye que lo que manito como pegó también esta por ahi la marca 42 oye 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 chicas que la vaina que hay ni que hace asi pero la que se casen conmigo yo lo voy a hacer asi 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 dale pa allá si llega dale pa allá vamos a tener esta buena es todo de nuevo es todo de nuevo tu me volás con tu mano tu me vienes con tu gusto porque yo estoy bueno porque yo estoy bueno es que estamos bueno es que yo estoy bueno porque yo estoy bueno es que yo estoy bueno por ahi esta buena y 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